en comunicación con Gustavo Nefa, economista, director de Research for Traders. Gustavo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un placer para mí hablar con vos. Gustavo, queríamos preguntarte, que nos ayudes a entender, que nos expliques qué pasó con las acciones argentinas luego del campanazo de Milley de ayer en Wall Street. Es anecdótico eso, estamos tomando un día. Creo que lo más importante es ver la dinámica. Las acciones argentinas hace un par de años las compraba a menos de 300 dólares el índice Marval y la semana pasada tocó un valor de 1.500. Ahí hizo un pequeño retroceso, pero dentro de una dinámica de fuerte apreciación, de grandes expectativas y obviamente siempre mirando el máximo de abril del 2018 en términos de dólares que el Marval llegó a alcanzar el valor de 1.800 dólares, cerquita está el valor de las acciones argentinas. Muchas han tenido un recorrido extraordinario en dólares y con una relativa calma en el tipo cambio este año, con una inflación de más del 90%, tener un 20% de apreciación en el tipo cambio, obviamente que le dio una apreciación en términos reales, en términos de dólares, muy importante a la evaluación de las acciones de todas las compañías y en especial aquellas orientadas al mercado interno, porque las que habían tenido una fuerte suba fueron en primer lugar las petroleras y aquellas empresas exportadoras. En segundo lugar vino todo ese aumento de tarifas que se terminó dando, en realidad la expectativa fue anterior, y finalmente en esta tercera etapa hubo muchas empresas de consumo doméstico, IRSA, EMIRGOR, los bancos, MAC, Organiza, Supervil, BBVA, donde han tenido una fuerte suba. Eso explica un poquito lo que ocurrió en la bolsa, pero claro, si bien se mueve en bloque, los distintos sectores han tenido distintas etapas dentro del índice. Bien, Gustavo, el gobierno, a ver, de alguna manera, es una opinión mía, saca chapa de sobre cumplimiento de las metas fiscales y monetarias pactadas con el Fondo Monetario, pero eso no se traduce en reservas. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué ves ahí? A ver, un plan económico tiene que tener tres patas como para ser sustentable a largo plazo. Sustentable es decir que dé beneficio en materia de crecimiento y de baja inflación. Uno es lo fiscal, lo segundo es lo monetario, lo tercero es lo cambiario. En los dos primeros creo que hemos visto fuertes avances, un giro de 180 grados respecto a lo que vimos el año pasado, donde hubo un saldo realmente triste en materia económica, muy ineficiente en materia fiscal y además muy peligroso en materia monetaria, porque lo que hemos visto, más allá de la disparada de la pobreza, de los niveles de inflación, hemos visto una cantidad que estuvo al borde de entrar una perinflación. Con lo cual, todas las medidas tendientes a reducir la cantidad de pesos en el sistema fueron bienvenidas. Esto no es que sea sustentable a largo plazo tampoco, la actividad económica requiere de pesos y la demanda de dinero requiere, obviamente, de emisión. Pero se han ido apagando los motores de la emisión en una primera etapa. En lo fiscal, lo que podemos resaltar es que es la obsesión del gobierno bajar la inflación y conservar el supermercado fiscal. Esto es indudable y está de cuestión. Lo monetario también, haber limpiado el Banco Central, gran parte de esa deuda pasó al Tesoro, pero ha bajado el costo, recordemos la tasa de interés del 133%, bajó al 40% en un plazo de 8 meses, y la reducción también de la cantidad de pases, que eran las LELIC del Banco Central, que quedaron una parte en mano del Tesoro, que no tiene ningún problema para financiar esto. La verdad que ha obtenido bajas de tasa de interés bastante importantes. Pero después está lo cambiario, y como bien decís, no ha logrado acumular reservas en los últimos meses de manera satisfactoria. El periodo de diciembre a mayo fue un periodo de liquidaciones de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares aproximadamente. En ese rango se fueron engrosando los saldos cambiarios del Banco Central, y pudo atender no solo eso, sino acumular grandes reservas. Las reservas netas eran 11.000 millones de dólares negativas, y lograron hacer 3.000 millones positivas. El balance cambiario dejó 17.000 millones de dólares en total, entre punta y punta, de acumulación de reservas. Pero en los últimos 4 meses se frenó. Entonces junio y julio fueron caídas, agosto una recuperación, pero muy tenue, septiembre viene prácticamente empatado. Con lo cual esto es insuficiente a la luz de los compromisos que tiene Argentina para el año que viene en materia de deuda. Estoy hablando con Gustavo Nefa, economista, director de Research for Trader. Hay un vencimiento ahora que exige el fondo haber acumulado 8.700 millones de reservas. ¿Qué espera el mercado, o cómo recibe el mercado esto? Digo, ¿genera incertidumbre? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, obviamente que no se lo va a alcanzar. Se han superado algunos objetivos y no se van a alcanzar otros. Argentina es un país complejo, obviamente que el hecho de haber tenido sistemáticamente, salvo un mes por el pago de los intereses, de la deuda que fueron como 3.000 millones de dólares, 2.700 para ser exactos, del mes de julio, de la deuda reestructurada en el 2020, salvo ese mes, sistemáticamente se fueron dando superadits primarios y salvo un mes superadits financieros. La lectura es que con esto se alcanza y se superan los objetivos que se le podría pedir. Se ha reforzado incluso todo lo que es asistencia social y jubilaciones, se han indexado a la inflación. Pero está en el debe también todo lo que tiene que ver con cómo continuará de ahora en adelante en materia económica y cuáles son los objetivos de corto plazo. Está claro que la inflación es una panacea que el gobierno quiere bajarla a la mitad, del 4 al 2%, como para converger al crolling pay o la devaluación del dólar oficial. Pero por otro lado tenés la actividad económica que debería recuperarse el año que viene y el siguiente, pero a tasas todavía muy bajas, creo que es un 3,5, es un rebote. Y de ahí en más el REM espera un 2,7, 2,8% para el 2026. Obviamente el gobierno no son las estimaciones del gobierno, sino que son mucho más optimistas las estimaciones del gobierno. Pero con una inflación que sí, mira para abajo, con una inflación que se va desacelerando y esto, la convergencia a un solo dígito en un plazo de dos años, creo que es el escenario base, ¿no? Bien. ¿Crees que, bueno, lo anunció el presidente Milley, la salida del CEPO en correlación con esto que vos me estás contando, ¿se puede salir del CEPO? ¿Están dadas las condiciones? En julio, más allá de lo que haya dicho Noah Short, no sé si fue mal interpretado, dice él, pero en julio yo claramente, digamos, las bases como para abrir CEPO. Las dos primeras se cumplieron y la tercera, o sea, primero superior fiscal consistente, eliminar la deuda del Banco Central, y el tercero es bajar la tasa de inflación a un nivel en el cual se devalúe el crawling peg, digamos, que se evalúe el tipo de cambio oficial mes a mes. Bueno, ese 4 a 2% creo que es lo que le falta como para pensar abrir CEPO. Ahora, no están dadas las condiciones hoy para que eso se dé, por más que la inflación baje al 2%. Bien. Vos dame una inflación del 2% mensual, pero abrir CEPO requiere darle vía libre a los bancos que tienen acumulados pagos de dividendos, es darle vía libre a todo aquel que quiera acumular dólares en el mercado oficial, apretar un botón y demandar en cantidades sin restricciones, cosa que hoy no ocurre, y muchísimos otros temas que liberarían, por otro lado, inversiones sistemáticas, sí. La britería argentina puede pedir ser nuevamente emergente, que traería más inversiones en el portafolio, podría trabar muchísimas inversiones que las RIGI, por más que se le bajen los impuestos, está todavía la duda de cómo repatriar las ganancias, y obviamente muchísimas otras inversiones que están analizando desde el exterior a ser en la Argentina. Lo hemos visto hoy que Elon Musk se ha pronunciado a favor de invertir en la Argentina, está viendo el conjunto de empresas que maneja cómo invertir en la Argentina. Bueno, si no hubiera CEPO, se lo hubiera hecho. El hecho de no haber CEPO implica tener un atractivo muy importante, porque el dinero va ahí hacia donde gana plata, donde es rentable, y en segundo lugar donde puede salir, donde puede retirarse. Gustavo, te hago la última, agradeciendo mucho tu tiempo, tu explicación en este contexto, en este análisis que haces. ¿Se puede crecer? ¿Están dadas las condiciones para que haya crecimiento? Bueno, ya Argentina creo que tocó fondo en el segundo trimestre. El tercer trimestre le toca empezar a converger a valores en términos netos positivos en materia económica. El mes a mes de julio fue bueno, el de agosto no me gustó, los indicadores económicos de agosto no fueron tan buenos como julio, así no se vio ese rebote que vimos en julio, tanto construcción, autos, exportaciones y muchos otros sectores. Pero bueno, el rebote del poder adquisitivo, del salario, el retorno del crédito, son dos factores bastante importantes como para pensar que a corto plazo el consumo puede dinamizarse, se acople a la muy buena evolución de las exportaciones, viene creciendo al 20%, el supermercado comercial que está en torno a 2.000 millones de dólares mensuales, con una caída de las importaciones del 30% interanual. Bueno, todo esto ayuda para que se enciendan los motores de economía en los dos próximos trimestres. Estamos pensando para el año 2025 un crecimiento de entre 3,5% y 5%, dependiendo de la evolución de distintas variables. Gustavo, te agradezco muchísimo la comunicación y la participación aquí en Rosca y Casta. Bueno, muchas gracias y lo felicito por el programa. Dale, muy amable, te agradezco. Gustavo Nefa, economista, director de Research for Traders, aquí en Rosca y Casta.